Back to disco Después de lo anterior, se van a instruir a escuchar lo mejor que es la rosa de la música artística ¿Estamos listos? Are we ready? No se les oye ¡Que si estamos listos! Entonces, ¡tomos a la pista! ¡Y fuerte! La fiesta ¡Gracias! 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 Una ratita que le gusta el mundo con otro los manos a la pellaquear Una ratita que le gusta el mundo con otro los manos a la posibilidad ¿Ya está bien? Una ratita, una ratita, una ratita, una ratita Una ratita, una ratita, una ratita, una ratita Una ratita, una ratita, una ratita, una ratita